¿Eh? ¿En Cuba van a arreglar el ébola? En Cuba no lo van a arreglar ni la gripe, ni el catarro ese... Bueno, vámonos a eso, vámonos, vámonos. Nicolás Maduro llegó recientemente a La Habana, supuestamente para participar en una cumbre de los países del alba sobre el ébola. Pero hay fuertes rumores de que en realidad, Maduro fue a reunirse con los castros para hablar sobre un asunto muy serio, la caída del precio del petróleo a nivel mundial. La cifra supera por aproximadamente 30.000 millones de barriles a Arabia Saudita, país que pasa al segundo puesto mundial en reservas de crudo. Hace unos años, Venezuela sobrepasó a Arabia Saudita, del lugar número uno a nivel mundial en cuanto a las reservas petroleras. Sin embargo, hoy Venezuela es un país en quiebra, donde los venezolanos se quedan atrapados en el metro por falta de electricidad. Nosotros vamos a vivir la bonita revolución. La bonita revolución, ¿no? En las calles, la población se enfrenta a la escasez de todo tipo de productos básicos y a largas colas que se parecen cada día más a las colas que durante 56 años han estado sufriendo los cubanos. El país ha llegado al colmo de tener que exportar diariamente 3.3 millones de barriles de gasolina. La mala noticia para el madurismo es que, según los expertos, el precio del petróleo se mantendrá a alrededor de 70 dólares el barril durante todo el año 2015, lo que representaría un golpe mortal tanto para el madurismo como para los castros. ¿Qué pasará con el régimen de Cuba si se acaba el subsidio petrolero de Venezuela? ¿Será por eso que el general Raúl Castro y sus propaganderos andan tan desesperados en su campaña para que Estados Unidos le levante el embargo? ¿Cómo puede uno de los países más ricos en petróleo del mundo tener tanta escasez y llegar a estos niveles de miseria? Bueno, y me imagino que ya volverán los apagones en Cuba y en Venezuela también. Y ahora, no vamos a hablar de esto ahora, pero más adelante quizás entró en el Consejo de la Seguridad de la ONU. No, no, no. La ONU está para cerrarla también y apagar. A ver, vamos a presentar a Cristal Avilera, que regresa con nosotros, periodista venezolana. Muchas gracias por venir. Y a su lado tenemos a Elba Escobar, actriz venezolana, que me acaba de decir que era del programa ¿Qué mujeres? que hacía junto a nuestra compañera Jean Racken. Gracias por venir a la host. Las dos. A ver, yo veía ese programa. A ver, cuéntame, Cristal, ¿qué está pasando? ¿Están importando ahora petróleo? Me decías tú de Argelia. Sí, bueno, se espera que el 26 de este mes, si no me equivoco, llegue un buque cargado de petróleo liviano, crudo liviano. Supuestamente lo que dice el gobierno bolivariano de Venezuela es que es para diluir porque se está produciendo mucho petróleo, pero pesado. Entonces, tienen un crudo muy pesado, necesitan diluirlo, la nafta les sale muy cara, no la quieren seguir comprando y supuestamente es por un tema de ahorro. Ahora, lo que dice el gobierno es que todos los países hacen esto. Todos los países importan crudo liviano para diluir su propio producto. Vamos a escuchar lo que dice él, porque también le echa la culpa a los Estados Unidos. A cada rato lo va a hacer. Venezuela ha solicitado una reunión extraordinaria de la OPEP para ver este tema de cómo los Estados Unidos han inundado de petróleo para que la OPEP asuma la disciplina que tiene que asumir y para defender los precios del petróleo con la confianza de que esta coyuntura que han querido imponer para dañar a Rusia y colateralmente dañarnos a nosotros como grandes productores de petróleo como países energéticos del mundo es una coyuntura que enfrentaremos y los precios rebotarán en su momento. O sea, los Estados Unidos tienen la culpa de todo, pero ¿todo el mundo está feliz que ha bajado la gasolina? Bueno, él no, obviamente, porque eso representa una pérdida para la cantidad de millones de dólares que se embolsillaban todo a diario con los barriles que exportaban. Como tal, la baja del precio del petróleo representa una pérdida considerable para todos esos delincuentes de cuello blanco que lo que hacían era que se embolsillaban la renta petrolera. Porque ahora que dicen ellos, que bueno, que si el barril no baja de los 60 dólares, Venezuela no se va a ver afectada por la crisis. Entonces, mira, si con 60 dólares podemos sobrevivir, ¿por qué cuando el barril de petróleo sobrepasó los 100 dólares por barril no hubo mejora tangible en Venezuela? ¿Dónde se fue todo ese dinero? Eso es una buena pregunta también para la gente que anda defendiendo el levantamiento del embargo en Cuba. Porque siempre digo, bueno, en Venezuela no hay embargo. En Venezuela es un país que puede comercializar con todo el mundo, que es el país más rico en petróleo del mundo. ¿Por qué entonces la miseria? ¿Es culpa del comunismo o culpa del embargo? Venezuela siempre dice la culpa del imperialismo. El imperialismo siempre tiene la culpa, siempre tiene la culpa algo externo. Mira, el socialismo es la filosofía de la mediocridad y de la pobreza. Y eso es lo que ellos han estado tratando de inculcarle al pueblo venezolano. Mira, una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Y ellos tienen 14, 15 años repitiendo la misma mentira. ¿Qué pasa? Venezuela no es un país embargado por otro país. Venezuela es un país autoembargado. Porque ellos mismos lo que han hecho es destrozar todo lo que tenemos. Pero bueno, hasta ahora estaban con los precios altos del petróleo. Ahora es que está bajando. Y bueno, todos sabemos que tiene que ver también lo que está pasando con Isipo y con Elba y después con Joandi. A ver, cuéntame, Elba. Bueno, a mí me resulta sumamente conmovedor lo que ha ocurrido con la mala administración de la riqueza de un país tan maravilloso como Venezuela. Me resulta conmovedor porque yo, a fin de cuentas, no soy especialista. Soy un ciudadano común, una venezolana común que va a hacer mercado. Pero lo notan en la escasez, en toda la pobreza, en la infracción. La inseguridad, el miedo que hay. Estamos presos dentro de nuestras propias casas porque después de las 7 de la noche pararte en la puerta de tu propio edificio, de tu propio condominio es un peligro. Entonces, es realmente... ¿Tu familia vive allá? ¿Me puedes contar un incidente donde se note la escasez que no pueden conseguir nada, ni leyes en la ni la pan, ni nada? Bueno, ahí están las noticias, todo el mundo lo ve, impresionante. La gente haciendo cola, incluso la gente popular, la gente pobre, que va a los mercados de... Subsidiados. De subsidiados. Amanecen prácticamente, ponen colchonetas y todo eso, amanecen allí para hacer la cola, son maltratados por la gente de seguridad. No, y ahora tienen que tener el carnet que si compró este día no puede comprar el otro día. Pero hay que recordar que a Venezuela no le falta petróleo. El tema de Venezuela no es que... Bueno, dicen que la producción ha bajado. La producción baja porque los tecnócratas, los tecnócratas... Hay países que no tienen petróleo y tienen mejor calidad de vida. Claro, no es cuestión de petróleo, nosotros seguimos teniendo reservas. Hay una cifra, cuando PDVSA tenía 51 mil empleados antes de que llegara Chávez y hiciera aquel desmantelamiento, cada empleado producía 63 barriles diarios, hoy tiene 140 mil y cada empleado produce 20. O sea, hay el doble de personas que producen casi ni las mil. Bueno, yo difiero de aquí a Venezuela, a pesar de ser un gran productor de petróleo... ¿Quién es de mí? No, sí le falta petróleo, porque es la divisa... No, no le falta petróleo. A ver, yo puedo hablar. Bueno, pero sí le falta petróleo porque es la divisa que ha utilizado el régimen de Maduro para importar ideología, que es lo que se ha dedicado a hacer. El ébola ha sido la cortina de humo perfecta en La Habana para demostrar la ineficacia y para buscar medidas alternativas. Todo el mundo sabe que en La Habana ya en Cuba las reservas de petróleo están llenas. Que ya el flujo de los 155 mil barriles no es el mismo. Ya se está viendo en los mercados agropecuarios, ya la gente está temiendo apagones. Ya se están previendo una nueva crisis o una nueva versión del periodo especial porque Venezuela fue la vaca. Déjame recalcarte. Mi primo era el presidente, uno de los principales presidentes de petróleo de Venezuela y hablo con él casi todos los días. El problema no es que no haya petróleo. Venezuela sigue teniendo la segunda reserva mundial de petróleo. El problema es que los tecnógratas se fueron, los que sabían sacar el petróleo se fueron y dejaron a la secretaria y dejaron a los porteros. Entonces tenemos petróleo pero no sabemos ni cómo sacarlo. Eso es como en 1912 cuando llegó el petróleo. Ahora mismo estás alucinando. No, yo no alucino. Permiso, que la madre naturaleza. No, yo no alucino. Pero tú puedes dejarme hablar, tú eres psicólogo y vas en contra de todo. A ver, si la madre naturaleza te dotó, y agradezco a Dios por ello, de una vena de petróleo tan rica que pase y surque por debajo del territorio venezolano, aplausos para ello. Mañana cuando se caiga Maduro, ojalá ustedes puedan restablecer un país. Pero que esté por debajo de la tierra no quiere decir que a ti te sobre petróleo. Eso es lo que te estoy diciendo. Tú no tienes petróleo. Te estoy diciendo que tenemos petróleo, que no tenemos. Es una buena discusión y cómo sacarlo. Yo creo que ambos tienen la razón, porque eso es como cuando tienes mucho dinero pero lo tienes en un plazo fijo y de repente no tienes nada en los bolsillos. Mira, no tengo dinero en este momento. Venezuela no es que le haga falta petróleo porque no tenga reserva. Lo que pasa es que la producción del crudo liviano que se utilizaba para diluir, el crudo pesado, que es lo que fue de un medio, ha incrementado. Entonces no se está haciendo de la forma como se hacía antes. ¿Por qué? Porque en PDV se aplicaba algo que se llamaba meritocracia. Y eso ha sido de toda la vida. ¿Qué pasa? La meritocracia era méritos. Tenías que hacer méritos. Tenías que tener capacidades para gerenciar. Eso desapareció por una burocracia de última categoría, pero de la peor que ustedes se puedan imaginar. Porque ahora en Venezuela a cada rato hay una explosión en X refinería. El Palito, Amuay, todo lo que ha pasado, que ha sido noticia mundial, ¿eso pasa por qué? Porque la persona, el personal técnico que está ahí, no es un personal capacitado. Pero aunque no pasará nada, ha bajado a la mitad, está a 60. A ver, la mano de la cariaca se ha ido de la... La fuerza de la tierra que quiere una reunión con la organización del petróleo, que ha formado un lío por gusto, es el señor Maduro. Todo el mundo está feliz en el mundo entero que haya bajado el petróleo. Y este señor lo que quiere es explotar más a las poblaciones, a la gente, a la gente humilde, que es la que tiene que echar gasolina, y que se lo siente, y protestar, y formar lío para que suben el petróleo. Se dice que ya no llega mucho dinero a Cuba. Bueno, un momento, el problema es que es muy difícil que los cubanos vayan a dejar de recibir el petróleo, porque Cuba se las va a agenciar para que le siga mandando el petróleo. Pero hay una cosa que es real, de que afecta, afecta. No es lo mismo tener un barril en 120 que un barril en 60 hasta ahora. Pero además, una cosa importante, aparte de toda la ineficiencia y todo lo que han dicho, es la petrodiplomacia. O sea, solamente del 2009 al 2011 ellos se gastaron 50 mil millones de dólares en subvencionar a Ecuador, a Bolivia, a Cuba, a Argentina, a Cuba, a Argentina. ¿Están comprando los votos a partir del petróleo? Y viene lo otro, porque hay veces que a uno, aunque uno sienta, pero a uno le cuesta ver cuando está un poquito lejos. Pero este tema y la repercusión que puede tener en Cuba es devastadora. La semana pasada, el fin de semana, hubo un accidente en la autopista de Pinar del Río con muertos y heridos, que pueden ser los familiares de cualquiera de los que están en este programa, porque ya el transporte volvió a ser en camiones, ya el transporte volvió a ser en rastras, en un camión normal donde atrás van 60 y 80 personas. La libra de cebolla está a 60 pesos en La Habana. La gente sigue pasando. Cada día nos enfilamos más al lugar de donde nunca hemos salido, que es el periodo especial. ¿Qué tú dices? Mi familia de Pinar del Río y monta que en un camión 40 personas, 35 personas como si fueran animales. Y esto es impresionante porque les afecta al pueblo de Cuba. Eso ha sido de toda la vida. Transporte, comida, en Cuba nunca ha habido. Porque nos tenemos que ir a pausa. Un poquito más también. Nos tenemos que ir a pausa y regresamos con el coronel Matías Farías, que nos va a hablar de las adicciones aquí. Y luego también recuerden que viene Dante Gable, que empieza esta noche a las once y media aquí en América TV. Pausa y volvemos.